...de ayuno de julio de 1973. Su niñez fue como la de cualquiera, aunque con valores morales muy marcados y la música de almohada desde que tuvo uso de razón. Su padre, Edwin Pino Rivera, fue cantante de un popular frío en la Isla del Encanto, y su madre es una compositora y también cantante aficionada. A los 15 años, Jerry presentó a una importante compañía discográfica un demo dirigido por su padre. Y esta osadía lo llevó a grabar su primer disco titulado Empezando a Vivir, que fue duramente criticado y no tuvo mayor repercusión, pero sirvió para que este boricua se diera a conocer en el mundo de la salsa. En 1990 salió al mercado su segundo álbum, Abriendo Puertas, con el cual comenzó a ganarse un lugar propio en el ambiente musical latino. Con esta producción obtuvo un disco de oro y dos de platino, por la venta de más de 150.000 unidades. La tercera producción de Jerry Rivera se tituló Cuenta Conmigo, con la que acentuó su fama y la admiración de miles de seguidores. Con este álbum recibió más de 10 discos de platino. Además fue el ganador de los premios Lo Nuestro y un galardón de las estrellas de Nueva York. En esta ocasión le otorgaron el premio Cristal, el cual solamente se le da a los artistas que hayan sobrepasado el medio millón de unidades vendidas. Vendría la cuarta producción discográfica Cara de Niño. Por esta producción, Jerry recibió triple platino en Estados Unidos, un doble platino en América Central, el premio Latin Music Award por el artista Salsa del Año, la Orquídea de Oro en Venezuela, el Congo de Oro en Miami, dos premios Lo Nuestro y por si fuera poco fue nominado como mejor intérprete tropical en los premios Grammy de 1995. El éxito de Jerry Rivera también estaba lleno de problemas. En 1993 se vio envuelto en problemas profesionales con su manager. Luego de solucionar esta situación, el artista grabó algunos discos sin mucho éxito, lo que le hizo madurar y dejar atrás la niñez. ¡Suscríbete al canal! Jerry fue también elegido como rey del carnaval de Miami de 1995, algo que pocos latinos han logrado. En esas fechas participa en la cinta I Like It Like That, donde se abre paso en el mundo de la actuación y le da la posibilidad de desarrollarse en otros géneros del ambiente artístico. ¡Suscríbete al canal! Gracias.